Buenos días, ¿qué tal chicharreros? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguno vino anoche también por aquí? No, habéis concentrado. Él, muy bien. ¿Alguna para ti? Pues sí, sí. A ver, imagino que muchos habéis venido aquí buscando algunas certezas, ¿no? Yo creo que solo hay una, nos vamos a morir, o sea, disfrutarlo. Incluso a nivel de empresas o de trabajos, algunos pueden tener una muerte prematura, como dice Yasser a veces en tu cara me suena. Lo bueno y la buena noticia es que tal vez algunos se puedan reciclar o incluso puedan resucitar. Vengo a contaros cosas, algunas reflexiones personales que más que nada yo creo que lo interesante es que hablan nuevas preguntas más que dar muchas respuestas y exponeros tal y como yo veo un poquito el panorama en cuestión. Decía Woody Allen que en la vida lo que más ilusión te hace no es que te digan te quiero, sino la frase que hace más ilusión es que te digan es benigno. Estoy bastante de acuerdo con Woody Allen y sin ningún ánimo de ofender a la primera fila tengo que decir que tecnológica o tecnología es una palabra que en nuestra vida va a influir incluso más que política. Pero lo que está muy bien es que también desde la política se organicen o desde los ayuntamientos que al final están gobernados por nuestros políticos se organicen encuentros como este. Os cuento un poquito tal y como yo veo lo que es la disrupción digital y los nuevos formatos audiovisuales. Entonces esta imagen, uy esto va a toda leche. Vámonos, ¿qué está pasando aquí? Ahí estamos, ¿vale? Parece que, bueno, la verdad es que un poco ha pasado esto, que todo ha ido a tal velocidad que esta imagen que es de los 60, muchos se creen que todavía es la imagen de hoy, que es la gente sentada, la familia unida, viendo un programa de televisión. Y alguno dirá, hombre, tampoco es tan alejado, porque esto es un poco lo que pasa en tu cara me suena o tu cara no me suena todavía. Luego hablaré de este caso que estamos absolutamente agradecidos y que creo que ha dado un paso más en lo que sería el formato televisivo. Pero hoy, si miráramos en un salón de casa, seguramente se asemejaría más a este, donde hay una pantalla central, ahí estaría el jaser diciendo ¡Pero sácalo, sácalo! O Mónica Naranjo diciendo, ha sido el conservatorio. Pero, en realidad, cada uno está consumiendo o incluso interactuando con un mensaje principal. Con lo cual, yo creo que el gran logro que tiene un formato como tu cara me suena, que es el formato español más exportado desde el 1, 2, 3, es que a partir de un producto principal, lo que hacemos es prácticamente un producto fractal, donde en pequeñas cápsulas, luego la gente las va consumiendo, va consumiendo las actuaciones de Rocco de hace tres temporadas o cuál ha sido el último GAC o la última valoración del jurado que quiere ver. En Twitter hay un debate permanente y hace que nosotros estemos muy pendientes de todo aquello que pasa. También vemos qué tendencias hay y eso también nos ayuda a nosotros a pensar qué actuaciones van a hacer los concursantes la semana siguiente. Al final, esto, a diferencia de lo que teníamos antes, no es alguien que habla y los demás se lo tragan, sino alguien que habla mientras escucha para seguir hablando. Y hemos tenido la suerte y la conexión y la complicidad de que esto hasta hoy sigue pasándonos. Esta es una imagen también de no hace tanto tiempo, la gente consumiendo, a lo mejor, uno de un periódico diferente de otro, pero básicamente las noticias están muy marcadas, todo el mundo está consumiendo más o menos lo mismo. Bien, pues esto hoy es diferente. Es decir, el mundo del que se informan cada uno de estos chinos que están en el vagón, pues seguramente es muy distinto, porque en función de a quién sigues en Twitter, pues tu mundo se reducirá a una serie de valores. Luego ya vendrán, con los años, que también los vais a tener que invitar aquí a Tecnológica, los psicólogos y los filósofos para que nos cuenten de esta superficialidad que hablaba Bauman y de, al final, la poca profundidad que tenemos en las cosas o cómo ahora queremos que las noticias estén condensadas prácticamente en siete líneas y nadie va un poquito más allá. Y es porque posverdad hoy es una palabra que está en clave, pero esta sería mi parte más periodística, que ya os la cuento otro día. De momento seguimos avanzando con esto, porque para mí la disrupción se produce en el año 2007-2008, cuando este señor, que tenía fama de ser un poquito estirado, pero un genio, pues inventó el iPhone y a partir de allí colgaron toda una serie de aplicaciones y existió la geolocalización y yo creo que cambió, cambió absolutamente el mundo. Hizo que haya una gran inteligencia común a disposición por si queremos aprender y al mismo tiempo interactuar con eso. Y ahí es donde están las amenazas para cada uno de vuestros negocios, para cada uno de vuestros trabajos y al mismo tiempo las oportunidades para cada uno de vuestros negocios, para cada uno de vuestros trabajos y que encontréis un poco el camino a seguir. Como digo, bueno, esto lo estoy llevando muy mal, ese 1 de septiembre de 2007, pues el mundo cambió para siempre desde mi modo de ver. Podemos discutirlo, pero esa es mi opinión. Esta es una imagen que ya es hoy actual en muchos conciertos. Otro día decía alguien en un show, decía, lo de los teléfonos móviles es tan bestia que nosotros ya no vemos la cara del público cuando cantamos, vemos lucecitas, ¿no? Pero esto nos da una señal de cómo la extensión personal de cada uno, que se moría en nuestros pensamientos a veces en cómo nos comunicábamos, pues hoy todo queda reflejado en nuestros datos y en nuestros teléfonos, que para mí ya es la principal pantalla, para extraer muchas conclusiones muy, muy útiles si las sabemos analizar bien. En China pasa esto, o sea, hay incluso carriles de gente para andar con móvil y otros sin móvil, de peatones, ¿eh? Alguno más de una hostia se ha dado, ya se está hablando, hay programas como los de Ana Rosa, que citaba antes el concejal, es decir, si andas así con el móvil resulta que tu cabeza pesa mucho más, etcétera, etcétera. Es decir, que también hay una gran oportunidad para futuros osteópatas, fisioterapeutas, ¿vale? Incluso gente que se dedique a planificar las aceras. Este dato es importante. El 40% de los alimentos del planeta se desperdicia. Los coches particulares pasan el 95% de su tiempo parados. El taladro casero, me refiero al Black & Decker, tiene una vida útil de 15 minutos. O sea, no es el día de la marmota, definitivamente. O sea, aquí no podemos ni perder tiempo, ni perder dinero, ni tener cosas que no nos sirvan. Hablo estrictamente de esto, ¿eh? Del taladro y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto ha dado para que el mundo sea disruptivo y encuentre, algunas empresas hayan encontrado, su particular camino. ¿Cómo? Compartiendo la economía. Algo tan simple como poner en común todo este conocimiento que nos da la tecnología como herramienta. Por ejemplo, Uber, pues es la compañía de taxis mayor del mundo y no tiene ni un coche. Facebook es la compañía audiovisual mayor del mundo y no hace vídeos. Los haces tú, pero no los hace Facebook. Alibaba, pues no tiene nada de stock y es la tienda mayor del mundo. O Airbnb, pues es la que tendrá muchas más camas, o sea, la que aloja mucha más gente, pero no tiene ninguna cama. Esto es un hecho. ¿Qué pasa? Que todo esto choca con la legislación, con la resistencia al cambio y al final también yo creo que hay que pedirle a la política que decida dónde quiere estar. Si quiere estar en la resistencia o quiere estar en el cambio. Y evidentemente luego tiene que haber una serie de garantías para que la gente no se quede excluida. Pero tampoco podemos estar protegiendo a algunos tipos que han vivido divinamente durante mucho tiempo sin tener la misma necesidad que tenemos todos de ponernos a nadar a mar abierto y encontrar nosotros las propias soluciones. Evidentemente Uber, de esto hablan, por ejemplo, también hablarán los psicólogos, los filósofos y alguien más, pero claro, todos estos modelos se mueven en lo que el capitalismo ha denominado la destrucción creativa. La destrucción creativa viene a ser que hay un cierto paradigma, alguien encuentra un camino que de repente lo rompe todo, lo rompe tanto, que tampoco no tiene una legislación, abusa en cierto modo o se encuentra en una situación de paraíso y hasta que ese mercado no se regulariza, no encuentra su legislación, etcétera, etcétera, pues al final hay una situación de desigualdad y de gente que está jugando con reglas diferentes. Entiendo también a los taxistas. Pero son cosas que ya están pasando en nuestra sociedad y alguien dirá, es que esto no lo vamos a poder parar. Bueno, que cada uno extraiga sus conclusiones. Ahí es importante saber ver las oportunidades de negocio. Por ejemplo, la prensa, los periódicos, yo durante gran parte de mi vida he vivido en Barcelona, ahora vivimos en Madrid, pero en Barcelona hay un periodo que se llama La Vanguardia y prácticamente todo el mundo cogía los clasificados de La Vanguardia para comprar un piso, para cualquier cosa. Yo creo que los periódicos en ese momento no vieron que ahí estaba el canal, el canal era ese, y le dieron una oportunidad, por ejemplo, a gente como Segunda Mano, que en un momento determinado también encontró ese camino, se coló y tuvo una posición privilegiada en el sector. Pero todo esto, aunque lo hayas acertado una vez, no quiere decir que no tengas que estar abierto al cambio. Porque hoy, ¿quién triunfa en este modelo? Pues en este modelo triunfa Wallapop. Al final, la geolocalización te está dando un plus más que hace que tú en un momento determinado vas a colgar un objeto y ese objeto va a volar. Creo que hay gente de Wallapop después, o sea que seguro que os podrán explicar con mucho más detalle su modelo. O aplicaciones como estas, que se han vendido que se han vendido por 1,3 billones de dólares hace nada. Es lo que sería la conducción inteligente, es que tu teléfono al mismo tiempo no solo recibe, sino que da datos. Y allí donde hay un atasco, avisa que hay un atasco. Y al mismo tiempo, si tú has quedado para un acontecimiento con alguien, si todos los de aquí estuviéramos conectados para decir que veníamos a Tecnológica, si hay un momento de chat o no sé qué, también te lo informan en la propia pantalla del propio coche. Con lo cual, tú no pierdes ni la atención, ni vas a tener un accidente y a tiempo real vas a ir descubriendo cómo va la ruta. No es aquello del GPS giro a la derecha y te lleva un descampado y creo que quieres ligar conmigo, que me ha llevado hasta el mar. Bien. Perdón. No. Estoy avanzando. Otros modelos sobre lo mismo. Pues Blablacar al final es un modelo que tú cuando vas solo en tu coche pagarías 100 euros de gasolinas y peajes y no sé cuántas cosas, se suben cuatro y automáticamente puedes diversificar el coste y viene a ser lo del autostop de toda la vida. Al igual, algunos no sabéis ni lo que es. El otro día lo preguntaba yo a un grupo y ya sabéis lo que es esto. Sí, que está de puta madre. No, no, no. Esto quiere decir hacer autostop. Bueno, pues de ahí hay una idea que la idea es la que vence. Hay que ir a la esencia, al servicio. Hay que cuestionar cosas como la propiedad, por ejemplo, también, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo del ecosistema emprendedor en este mundo disruptivo? Bueno, cara de sorpresa. Este es el gran misterio. Esta es la gran pregunta. Pues bien, estamos aprendiendo a compartir, estamos aprendiendo a probar, porque al final a probar y a medir, porque tú tienes una serie de indicadores para saber cómo tu inversión en un anuncio publicitario o en tu página web, tú quieres una serie de resultados. Pues muy bien, todo esto es absolutamente medible, con lo cual, el dinero que tú pongas va a estar siempre bien empleado o por lo menos tú vas a tener un elemento para poder calibrar aquel dinero que tú has invertido. Evidentemente, aprendes a arriesgar, aprendes a innovar, a pivotar, que es muy importante porque normalmente, o sea, pivotar significa, muchos seguro que casi todos sabéis qué quiere decir, pero quiere decir que cuando tú tienes una empresa y de repente analizas y ves que hay algo que no ha funcionado bien en tu plan inicial, pues tener la capacidad de reconducirlo y no de tirarlo ni todo al suelo ni tampoco de decir vamos para adelante y que sea lo que Dios quiera porque yo he pensado que esto iba a ser así y el mundo no me entiende, pero yo sigo adelante, no hace falta. Las hostias, que sean limitadas, yo creo que siempre es mejor. Facebook, sin más lejos, empezó así. Entendieron que tenía que ser una red pequeña, universitaria y luego alguien dijo hombre no, quizá mejor que todo esto, lo abramos un poquito más y en ese cambio pues han encontrado el éxito que tienen. A pensar en las personas, el Big Data es algo que está aportando muchísimo valor, por ejemplo, en nuestro sector hay una charla en la TED, una TED conference que habla de eso, de que alguien que sabía manejar el Big Data, porque el Big Data está muy bien, pero luego hay que saberlo manejar y yo sinceramente no conozco a nadie que me pueda ayudar en ese sentido, si está aquí en la sala le doy mi teléfono y nos ponemos en contacto. pero empezaron a ver que había un espacio para crear una serie política con un perfil demócrata y que, bueno, al final unos hicieron Downton Abbey, que no está mal, y otros hicieron House of Cards. Bien, los dos tenían esos datos, pero al final unos acertaron mucho más y decían, no, no, esto se tiene que concentrar más en una persona que en dos. Pero todo ese ambiente de esa necesidad estaba en lo que nosotros hemos ido dejando a través de nuestros rastros, de nuestras búsquedas, de aquello que ha suscitado más interés o más debate. Por tanto, hay mucha información, mucho conocimiento que si lo sabemos tratar nos va a ayudar en nuestro trabajo. A escuchar, evidentemente, a ser limpios, Lean o Agile, en el sentido de no dejar residuos, de no trabajar con sobrestocks, con hacer lo que queremos hacer sin que todo eso, aprovechando al máximo todos nuestros recursos. A ser rápido, a aprender, a ser creativos, al final, a intentar hacer mejor la vida a las personas y a dar soluciones a los problemas. La última vez que me toco a los políticos, pero es lo que decían, que la política es aquel arte que cuando enfrentemos una solución es capaz de encontrar un problema. Bueno, pues evidentemente no es así en la mayoría de los casos, pero en este caso y en el mundo económico yo creo que hoy cada euro que nosotros gastamos en algo es un euro del que somos absolutamente meticulosos para decir, bueno, a ver, ¿por esto qué me vais a dar o qué beneficio voy a sacar yo? Otra vez, el mundo ha cambiado, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a ello. Buenos productos y pensar en la gente, en cómo vamos a hacer mejor la vida a aquel que nos va a comprar y se han acabado los monopolios al menos en la nueva economía, si no hoy por hoy lo que tienes que aportar realmente tiene que tener valor para alguien. Todo ha cambiado, pero ¿hacia dónde va la televisión? Buena pregunta. Si supiera la respuesta os aseguro que ya estaría produciendo más de lo que produzco. Pero hay contenidos de calidad, evidentemente, eso yo creo que siempre se va a priorizar. Hay una hipersegmentación, hiperpersonalización de campañas en web, todo el mundo quiere encontrar exactamente el mensaje que llegue y interactuar con redes sociales y la televisión como os contaba al inicio. Algo que, por ejemplo, nos pasa en Tu cara me suena que estamos pendientes de las últimas tendencias musicales, de la última, de si está el vídeo viral del tío aquel que está hablando y de Corea y le están entrando los dos niños y uno cierra la puerta. Bueno, pues cuando viene Ana Morgade nosotros grabamos un vídeo con ella y decimos vamos a intentar parvidar eso. Al final, es un programa que todo el mundo sí, es aquello que cantan. Vale, es aquello que cantan pero os puedo decir que internamente hay muchísimo trabajo y muchísima recopilación de información para que cada semana acertemos o para que cada semana estéis atentos o al mismo tiempo interactuando con nosotros a través del móvil. YouTube llegó a los mil millones de horas de vídeos al día. Esto es de hace un tiempo. Es decir, que ahora la cosa todavía va a ser yo creo que la producción es brutal la que se está produciendo. Las plataformas de tele donde alguien puede colocar sus productos cada vez son mayores. El otro día había un director español que ha hecho un producto para Netflix y le decían hombre, es la primera vez que he tenido que devolver una subvención al Ministerio de Cultura. Dice, hombre, pero no le haría ilusión usted estrenar algún cine español en vez de hacer una historia para Netflix y ya está. Dice, bueno, está muy bien, hacemos un estreno, está muy bien, pero al final yo estoy llegando a 80 millones de tíos o puedo llegar a todo el mundo a través del producto que yo hago. Y evidentemente es un producto que se consume y mucho en España. Supera los 80 millones de abonados en todo el mundo. Esta noticia es aún más antigua que la anterior, es decir, que ahora todavía la producción está mucho más allá. Y todo esto son nuevos operadores. Yo creo que la fuerza al final que tiene, por ejemplo, Antena 3 es una cadena que ha sabido durante mucho tiempo construir un star system y una manera de generar contenidos que yo creo que nos dan larga vida. Ahora las noticias están en el sentido de decir, pues estos ganan a los otros o hacen tal, pero para mí no solo es una cuestión de producto a producto, es una cuestión de modelo y que a través de un modelo puedes generar al final todo un universo. El problema es si hay universos que parece que se están cayendo. No hablo de nadie en concreto, no seáis malos con los tweets. En cualquier caso, todo lo que se produzca o todo lo que se produce hoy tiene que tener en cuenta cuáles son los soportes. Incluso ahora se puede producir, se puede grabar en vertical a diferencia de la mala prensa que tenía hasta hace poco porque la principal pantalla en la que vamos a trabajar es el móvil. O sea, al final todos los que estamos aquí somos demasiado mayores. Es decir, seguramente si estuvieran mis hijos o los vuestros veríais que básicamente lo que consumen es un iPad o un iTouch o un móvil directamente. Bien, bueno, estos son los nuevos héroes o parte de los nuevos héroes. Ahí está el Rubio, el AuronPlay y demás. A mí me tiene mosqueado un poco mi hijo con esto porque a veces nos vemos en el restaurante y yo a lo mejor no sé quiénes son y él que cualquier persona es mejor que su padre lógicamente. Papá, no sabes quiénes están. Pero no, es evidente que ellos están funcionando. ¿Qué pasa a día de hoy? Que yo creo que la televisión encuentra mucho talento en Internet pero hoy no hay ningún producto de los que salgan en Internet que haya conseguido triunfar en la televisión. Por tanto, hoy yo creo que son dos mundos que no se dan de leche sino que se complementan perfectamente. Que a ellos les va perfecto y que a nosotros pues a día de hoy seguimos sabiendo hacer un producto que llega a una pantalla que todavía tiene, bueno, que todavía está creciendo a nivel publicitario. Es decir, que yo creo que la televisión tiene larga vida y en este sentido Antena 3 ha sabido, por ejemplo, jugar a encontrar plataformas también digitales propias a partir de la cual colgar contenidos. Es decir, que yo creo que soy feliz en la empresa en la que trabajo porque creo que sabe adaptarse muy bien a los nuevos tiempos que vienen. Los influencers o las influencers también es un fenómeno a tener en cuenta. Esto pasaba el otro día en la Gran Vía de Madrid y como les conozco estaba por allí y entonces había un tío en el coche y bueno, ¿qué coño está pasando? Han cortado la Gran Vía pero ¿qué viene Brad Pitt? Dice, no, no, dice, viene Dulceida. ¿Quién? Bueno, pues esta chica presentaba un perfume y cortaron la Gran Vía de Madrid porque tiene 3 millones de seguidores y estaba la gente pendiente de lo que iba a pasar. Para vender un perfume hizo una campaña en la que se gastó 5.000 euros para poner en valor algunas de las inversiones que igual hace la gente. También creo que los amigos de Hawkers ayer me encontré a uno y estar aquí hoy por eso también he incorporado este elemento porque también hay marcas que están generando contenidos y quedaros con el dato en 2020 el 89% del contenido online será vídeo con lo cual esto nos da una gran oportunidad como sector para seguir produciendo contenidos. Evidentemente WhatsApp ya está en esta película también con los vídeos para hacer esta podría ser perfectamente una imagen del futuro a Google le preguntaron hace tiempo le dijeron bueno ellos yo estuve hice una presentación para YouTube y estuve hablando con la gente de Google y me decían nosotros cuando empezamos dudábamos que la gente tuviera tanto tiempo para el consumo porque contábamos pues que la gente curraba y que había una parte después del trabajo pues que la gente se conectaba y demás no no han descubierto que somos unos enfermos o sea que nos conectamos por la mañana cuando comemos cuando sabes que al final vivimos pegados a una pantalla con lo cual el consumo de material o de contenidos audiovisuales va a ir cada vez más en aumento perdón esta es la última antes de la última una mirada hacia el futuro no sé si habéis visto este capítulo de Black Mirror que se llama Likes os lo recomiendo espectacular es alguien que vive pendiente de que le rían las gracias y así tienen más puntos socialmente cuando ves a chavales de 14 años que están básicamente pendientes de que cuelgan una foto y a ver cuántos likes tengo en el fondo piensas bueno esto es un poco de locos pero es el mundo hay mucha gente que busca pues ese nivel de aceptación social si es que las redes van a terminar marcando un poquito el devenir con lo cual y termino las viejas maneras nunca abren puertas nuevas o sea que vosotros está descubrir y tenéis unos días para hacerlo en esta tecnológica que empieza hoy cuál es vuestra amenaza cuál es vuestra oportunidad cuál es sobre todo cuál es la esencia el objetivo de aquello que vosotros hacéis hace muchos años cuando los coches eran tirados por caballos hubo un listo que dijo cállate que yo aquí me voy a hacer con el monopolio voy a comprar todos los caballos posibles que haya y los compró y se arruinó porque salió el motor de explosión hoy como digo la cosa está en no tener coches sino a lo mejor dominar geológicamente geostrategicamente cómo se mueven los coches qué circuitos hay y a partir de ahí dar servicio ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? ¿un servicio o una cosa? ¿esa cosa cuánto tiempo más va a ser competitiva? como digo la única certeza es que nos vamos a morir espero que sea tarde todos y que gocemos del viaje o sea que gracias Tenerife y buenos días ¿qué pasa Darío? llegamos llegamos apuradito pero llegamos ¿qué tal señores? buenos días ¿qué tal? disculpa no te pude escuchar sino la parte final mejor te vayas asustado estaba aparcando estaba aparcando ¿os ha gustado o qué? sí bien ¿alguna duda tienen todo claro? yo les vengo con esto que es un catch box es un pulsador esto realmente es un micro un micro pero fofito entonces es para aprovechar si quieren hacer alguna pregunta Manel vayan pensándola porque ya les voy a lanzar bueno solo lanzas esto me encanta sí es una novedad que tenemos aquí te lo voy a copiar sí lo acabo de inventario ahora imagínate esto lanzándolo por ahí ¿se puede lanzar sin miedo? sí, sí, sí pero bueno a quien tenga una pregunta tampoco para la chorrada de estar jugando tampoco estamos para eso ¿vale? ¿alguna pregunta chicos por ahí? sí, por ahí ¿y que sea para tirarlo? por ahí hay por ahí hay cuidado atiende atiende que la gente está despistada con el rollo es fofito pero no, está pago así que tampoco bien, bien aguanta aguanta no hace falta la parte negra es donde recibe pero no hace falta ni pegártelo en el regazo tranquilamente vale simplemente tú como padre ¿cómo entiendes que debemos adaptarnos para que nuestros hijos entiendan todo este cambio revolucionario que están viviendo? yo creo que básicamente lo tenemos que entender nosotros primero es decir creo que se ha producido un hecho y es que en este universo nosotros tenemos menos criterio que el que teóricamente tenían nuestros padres para contarnos como se suponía que era el mundo para nosotros si me preguntas a nivel personal yo lo que miro de dar es criterio no no barreras es decir entiendo que lo que lo que yo pueda impedir que mi hijo vea lo va a ver en otro lado lo importante es que tenga capacidad de entender aquello que ve y entonces eso yo creo que te obliga mucho más como padre a explicar muchas más cosas lo cual pues bueno siempre siempre es más complicado siempre requiere más esfuerzo pero también yo creo que es más gratificante y que ellos aprendan a estoy espesito porque ayer me fue a dormir tarde pero a decodificar lo que lo que muchas veces se quiere decir desde las redes gracias bueno si quieres me alargo más con eso otra pregunta chicos ahora te toca lanzarlo a ti aprovechen este hombre vino de fuera aproveche que el micrófono así lanzado es divertido hombre vino de fuera y ya se va que se quede con la sensación de que aquí tenemos no hay más interés por las cosas tan concentrados bueno pues igual lo dejaste todo tan claro que la gente dice pues yo ya por mí ¿dónde? no me digas que hay que lanzar esto va para notas ¿eh? ole no no vamos a hacer una cosa a pulmón a pulmón no lanzo para acá y yo le remato para arriba ¿te lo devuelve? devuelve devuelve fuerte no hemos desayunado ¿eh? a ver ¿ahí arriba? a pulmón ¿sí no? no yo creo que a pulmón ¿no? venga mándale mándale ¿eh? desde ahí llega ¿eh? toma cánzalo todo que no voy a poder oye esto tiene un dolor yo creo que no llegamos vamos a pulmón para que no demorarnos mira, mira, mira ¿ves que la tecnología sí funciona? funcionó bien mi pregunta es la siguiente yo ¿qué está haciendo la televisión o qué están haciendo los productores de televisión para enfrentar el fenómeno que vemos yo también tengo hijos y lo veo a diario que básicamente yo veo la televisión y ellos y ellas se sientan al lado con el tablet a ver sus programas para acompañarme pero no están consumiendo televisión están consumiendo a los youtubers estos que tú comentabas entonces muy pocas y cuando consumen series de televisión que las consumen las consumen en formato tablet las ven cuando quieren en donde están entonces ellos realmente nos están cambiando todo el consumo ya no de la televisión sino de todos los demás servicios que que nosotros los adultos hemos diseñado y ellos están diseñando o sea ellos están diseñando otra cosa ellos están pensando de otra manera entonces cómo se está adaptando los medios tradicionales a esa comunicación ¿han hecho algo? Yo creo que sí es decir yo creo que al final lo que hay que ver es cómo son los índices de audiencia y el dato que te daba que en 2020 el 89% del consumo va a ser audiovisual con lo cual yo creo que lo que se está haciendo ahora es ampliar un poquito el abanico mis hijos a lo mejor el día no ven tu cara me suena pero si hay una parte del programa que se ha hecho viral o que ha funcionado porque no sé qué ese vídeo a lo mejor luego lo consumen a través de YouTube o de otra manera y a lo mejor hay gente que ahora está funcionando como YouTuber que poco a poco va a encontrar su sitio en el programa nosotros ahora con tu cara no me suena todavía está con nosotros Keuman que es un tipo que en YouTube tiene un montón de visitas con una cosa que se llama los chistes de Pepa que es coges hay una imagen de Titanic la de la Kathy Bates que está riéndose y le mete un chiste allí esa bobada o genialidad ha conseguido no sé cuántas visitas y luego este tipo por otros factores también ha llegado a nosotros pero este es un elemento más la televisión no va a ser YouTube ni YouTube o sea YouTube es un super canal donde está casi todo creo que Antena 3 por ejemplo ha sabido jugar a favor de YouTube otras cadenas se han cerrado en banda y hay una serie de contenidos donde ahí no aparecen pero yo creo que se ha democratizado mucho más la capacidad de ser emisor luego está el público que decide y a mí eso siempre me ha parecido muy bien sí, sí es que es el tema ellos están decidiendo qué ven cuándo lo ven cómo lo ven y con quién lo ven si es que lo ven porque generalmente lo ven solo para después comentarlo por las redes sociales claro lo importante es un cambio de paradigma muy muy importante sí, sí su mundo es distinto yo creo que la gran diferencia es como como veíamos en una de las primeras imágenes que antes pues había como un mainstream de pensamiento de información etcétera hoy no hoy el que tiene a unos determinados seguidores de Twitter lo que le recibe como información del mundo no tiene nada que ver a lo mejor con otra persona que sigue a otra gente es así el mundo es muy grande bueno muchas gracias gracias a ti aplauso y ya despedimos no tenemos tiempo de más preguntas Marel lo tenemos aprovecho y te acompaño para explicarte cómo llegar a los rodeos porque vas pillado ya si no se te va a escapar el vuelo vale no es cuestión gracias y un aplauso fuerte para Marel hasta luego gracias gracias gracias